Estoy pensando, voy a hacer una canción que se llama Décimas que creo que es la primera canción que compuse desde la alegría porque uno siempre compone más desde la tristeza, desde los estados más ¿Alegría por qué teníamos ese día? Alegría porque... Menos pregunta de Osi, perdón Sí, vamos Esta vida es un tejido donde todo se entrelaza y si la magia te abraza se despiertan los sentidos Cuando escuché tu latido mi alma llegó a su hogar y aunque parezca un azar, yo sé que el cielo decía que tus manos y las mías se tenían que encontrar El verano fue más verde, la alegría aguacero El crepúsculo velero, pasajero de la tarde Este fuego que hoy arde es alegre y es sereno Es tan fuerte, verdadero, que lo guardan los cocuyos En su vientre, cual arrullo, como vena del enero Las palabras son cajitas, tan pequeñas, tan cuadradas Yo le pido a las aves que te canten muy cerquita Cuando besé tu boquita, que deslice de tu aliento La alegría de este viento que rebola mi vestido Las estrellas son testigos del amor que ahora siento La alegría de este viento que no se tiene La alegría de este viento que no se tiene